mitad de semana hay alegría en algunos sectores de la oposición comienzo por decir eso la conversación que tuvo ayer el secretario de estado el nuevo secretario de estado del gobierno del señor joe biden anthony blinken llamó le dio el reconocimiento a juan guaidó de presidente interino y fíjate que me parece me parece bien esa llamada y yo siempre les dije siempre les dije que la política de eeuu no cambiaba la política internacional de los eeuu no cambia es decir no es que llegó un gobierno y no reconocía a alguien y ahora lo va a reconocer eso no existe en los eeuu sin embargo hay bemoles hay maneras hay formas y evidentemente que el señor joe biden tiene una forma distinta y el partido demócrata a la manera de conversar de los republicanos pero ayer fue importante porque el secretario de estado le dio reconocimiento a guaidó sin embargo yo yo tengo que hacer esta observación aquí x cantidad del 50 no sé cuántas le quedarán ya le han dado el reconocimiento a juan guaidó o sea el problema no es de reconocimiento el problema es de comportamiento señor señores mesa de la unidad o sea la mesa de la unidad sigue enredada y yo no sé qué tanto me da la impresión a mí me da la impresión a mí que es poca la influencia que tiene el señor guaidó en las decisiones de la mesa de la unidad porque ellos están discutiendo su participación o no en unas elecciones y creo intuyo más que creer intuir de que el gobierno de los eeuu el señor joe biden político de escuela además con un estilo característico lo que está exigiendo son condiciones es decir creo que el gobierno de los eeuu está de acuerdo con la participación en las elecciones regionales y municipales pero está exigiendo condiciones en esas condiciones no sé no está de acuerdo y creo que lo de ayer fue un jalón de orejas a guaidó pero más que a guaidó un jalón de orejas a la mesa de la unidad la mesa de la unidad sigue y saludos a mi amigo el periodista rafael calicia como adán el día de las madres y tiene que retomar o sea si nosotros tenemos 22 años de mal gobierno porque también tenemos 22 años de mala oposición porque no ha hecho el trabajo ahora porque la mesa de la unidad no ha hecho el trabajo uno por desconocimiento por error o dos porque le conviene he venido diciendo eso esta semana y estoy cada vez más convencido de esa situación la participación electoral o sea lo que si tengo yo claro es que los venezolanos quieren una salida una solución y ojo ayer le mostraba yo la lámina de data análisis hay una población venezolana menor de 40 que no encuentra expresión en los partidos incluido el pcv dentro del propio pcv hay expresiones hay expresiones completamente distintas a lo que la cúpula del pcv piensa o decide eso también a lo mejor con mucha más focosidad ocurre dentro de la oposición venezolana la mesa de la unidad es apenas una pequeña expresión de la oposición de venezuela y eso tiene que cambiar pero para que eso cambie la mesa de la unidad tiene que ser una legítima expresión y demo y demostrar que de verdad por sus venas corre sangre venezolana y les duele venezuela yo creo que en este momento bueno la mejor prueba es la forma en que la gente la única salida que ve es irse de venezuela y es triste es lamentable que los venezolanos lleguen a esa conclusión entonces paralelo a lo que está conversando el señor guaidó como antonio blinque también tenemos una mesa de la unidad que se sienta que negocia que se tranza y después te vienen con el cuento a mí me da la impresión que también a muchos dentro de la mesa de la unidad les conviene el actual panorama porque tienen negocios siguen teniendo negocios con ayudas tiene siguen teniendo negocios ayer me pasaron un vídeo donde le pregunta el venezolano y él está en washington no me acuerdo ahorita el nombre a leopoldo lópez de qué vive leopoldo lópez mire y las respuestas son increíbles de la gente o sea leopoldo lópez cómo va a venir con el cuento de que él vive de cuatro lochas ese estilo de vida de leopoldo lópez yo no estoy diciendo que es corrupto lo que estoy diciendo es que su estilo de vida no se compadece con el de una persona normal e igual pasa con muchos dirigentes de la mesa de la unidad lo cierto es que el venezolano sigue sin ver un panorama claro por parte de la expresión política mesa de la unidad g4 de venezuela el g4 hay que ampliarlo no puede haber un g4 tiene que ser una expresión y fíjense porque cada pulpero de la vaso que eso y yo tengo que alabar lo que yo he dicho muchas veces me atacan por los que digo o por lo que señalo pero ahí está de qué sirvió la consulta señora blanca rosa mármol qué pasó con la consulta el señor balafría balofría qué pasó con la consulta teníamos o no razón los que decíamos que esa era una pérdida de tiempo una burla a los venezolanos como pasó con la consulta anterior a esta no podemos no tenemos derecho a seguir sembrando esperanza que después se desvanezca a seguir equivocando no no hay bienvenido hay que ver ¡Gracias!